Miren el poder que tenemos aquí, vean Le han dado el montero al hombre Hola, mi nombre es Alfredo Larín Y mi nombre es Yudipa Garga Y bienvenidos a un nuevo video El día de ahora vamos a hacer otro video de lo que a ustedes les gusta Larín, ¿y cuál video les gusta a nosotros? El video que más apoyo le dan es al de cuetes Así que vamos a hacer comprando un cuete de esos cholos Porque vamos con callejas a reventar cuetes gigantes Y aparte vamos a hacer una mini guerra de cuetes A ver qué tal nos va Se va a poner interesante Hola, Estefany Así es, seguir en YouTube Yo como sigo, digo en Instagram Me pueden seguir en el canal Ahí como Estefany Vlogger Salvadoreña Si ustedes gustan ¿Vas a dejar mi link ahí en el canal? Voy a dejar tu link ahí en la descripción ¿De verdad? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Qué onda? Por aquí Este es el gordito del amor ¿Qué onda, señorita? Vamos a ir a comprar cuetes Y a quemarte También el canal de callejas lo voy a dejar en la descripción Aprende, mira Entonces ahorita vamos a ir con callejas Con Estefany El princeso Vamos a ir a comprar cuetes Vamos a ir a comprar cuetes Nos vemos O sea, yo dejaré que lo manejara Pero es que este Este pica vez para hombres Cállate poco Ya puedes moverla para allá Ajá, vos solo automáticos puedes manejar Correcto ¿Quieres ir a comprar cuetes? Si nos hace el paro callando Callejas, ¿podemos montar a la chula ahí? Donde ella quiera ¿Donde ella quiera ir? Por aquí Vaya pues Súbese Dale, dale, dale Puta, hasta seca No venga Callejas y callejitas Mentira, chul Mentira Chul, me están molestando Chul, al ladito Que duro lo tira Ya nos montamos en la cabina de Callejitas Callejas Que rica nave Gracias, gracias ¿Rica yo? Sí, hombre El duro del partner A mí me están diciendo A mí me están diciendo Aquí rico yo Le presentamos la cuatería preferida de los hombres La chul se ha bajado Yo voy a quedar ahí sentadita Ay, quédese ahí Sí, ahí también Me voy a contar suficiente después Hemos venido a Cara Sucia A comprar cuetes con Lerín A la cuetería favorita A la cuetería preferida A la cuetería preferida Yo siento que topaba en alto Quiero decirles aquí en mi canal De que él va a darle un regalo A las primeras 5 personas Que vengan después de este video Aquí a comprar cuetes Cinco en el canal de Tilerín Cinco en el de Callejas Y cinco en el mío Está bien Porque son 3 canales No 3 canales Es que cada quien tiene su contenido diferente No, yo estoy picando en el de ella Entonces yo aplico a ellas De paja en palo 15 personas Y yo les voy a dar un regalo A todas las 15 que vengan primero Aquí después de este video Digan que han visto este video ¿Cuál es la palabra mágica? ¿Qué es la palabra mágica? Primeras cinco personas que han visto el video ¿Qué le enseñan? ¿Y qué? ¿Qué le enseñan? Pinga Pinga Va, el que diga la palabra pinga aquí Le van a dar su pinga Ah, su pinga Callejas ha venido por los cuetes chapines Todos son chapines Esta fama Que tiene un gran mortero este Que nos lo enseñe Que enseñe el producto para ver si van Hasta la chuelta de burla Pequeñas Ah, no, yo no he dicho nada ni Yo no he dicho nada No he dicho nada Así ve Yo recuerdo eso Miren, la vez pasada este señor Tenía mortero número 20 Pero lastimosamente lo vendió a todos Ya no pudo conseguir número 20 Este es el más grande que tiene Número 12 Número 12 ¿Te basta? Ya Ahí va Acabó el caballero ¿Te basta? Sí Ah, va Está bien Me acaba de decir él De que el mortero de la vez pasada Estuvo aguanoso Estuvo muy aguanoso No sirvió Este afirma él De que va a explotar Damos socadito y apresadito Ay, ay, ay Cálmate Dice de que te va a explotar Como una dinamita Vamos a ver si es cierto ¿Cuántos son? Son 7 Son 4, 6, 7 Vamos a tirar uno cada uno Con Calleja Y vamos a amarrar 5 De un solo A ver como le toco Un panchazo Miren el poder Que tengo en mis manos Falta uno aquí, ve Calleja Miren el poder Que tenemos aquí Ya le han dado el mortero Al hombre Ya la había Ya se está manoseando Uy, 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 uy Me la anda buscando Me la anda buscando Ya me la anda buscando Ya me va tirando A la indirecta Varias veces Judy, ¿le das permiso? No Gracias mamacita Gracias Lo que pasa es que después Pues sí, le va a traer más Sí, le va a gustar más Sí, le va a gustar más Bueno, pues la conchiquillo le eche cabra Y este cohete ¿qué hace? Revienta Calmate Solo tira humo Chido y este? y este nuevo pingüino? no me extraño los arbolitos también si suenan duros estaba viendo que tiene este volado nuevo ahora ve? es un turito y esto que hace? solo tira luces, es un turito, es un arbolito de luces y el que hace? es un turito pinto maje, compralo calleja nunca te he visto el turito pinto maje, no has visto el turito pinto vos? hijo de la vaca Lola lo reventamos aquí, no hay problema lo reventamos aquí, una gasolinera lo vamos a ir a reventar que es eso? estos volados suenan ricos y esto que hace esto? no no se, para arriba eso también, ese le recomendamos ve? aquí tenemos este que no sabemos que Dianchi hace tenemos esto y esto que? porque no había frango es un barrilito que te dilata voy a llevar este yo lo vamos a reventar de una vez en este video 197 mini Miren, nos acabamos de comprar esta mini metralleta de un metro ¿Un metro tiene esto? ¿Revientan todo? Calleja, es que apesta ese pedo De veras, es que yo una vez me prego una Miren, Calleja nos acaba de cagar otra vez Este chispía Mira, hasta a los letos le cagan los fijoles ¿Te haces quieto Calleja? Los chispía de nuevo Y en esta otra onda nueva, vale 20 dólares dice Para los que lo quieran venir a comprar ¿Cuántos likes para que reventan eso? ¿De veras cuántos likes? ¿Para 31? ¿5 mil? ¿5 mil likes? ¿5 mil likes y reventamos esta vaina? Si llega, si no, no Este miren ve, tiene esto otro lado ve, una metralleta entera ve, más larga Miren, esta es una metralleta más larga ve Esta es de desenrollarla ve, es más grande, este es nuevo que he traído ahora ¿Qué más nuevo tenés viejo? Tenemos este nuevo huevo de tortuga Si le vamos a poner porque no sé cómo se llama ¿Qué más? Mejor hagamos algo, pasaste para allá y le ayudas Ah va A tope lo ve Le vamos a ver el puerto y el hombro, miren Miren que turisteando con los Hernández me dijo Ah, un saludito muy especial para don Douglas Él miraba nuestros videos y dice de que mucho me costaba andar alumbrando con el flyse ahí Entonces me dio este volado para hacer así ¿Está pegado? ¿Y cómo se ve? Esta sí pesa, mira ¿Y esa? ¿Esta hay esta? Tráigala aquí, la vamos a mostrar aquí ¿Esta sí que vale? Esa 15 ¿Esta? ¿Qué pesa a ti, Liubo? Pesa, pues Pesa más, más que mis coyoles ¿Esta pesa menos? ¿Y linda, no te ríos? ¿A dónde le doy? Ahí anda, vi, ya te voy a hacer ¿Las dos son polvorachinas? Sí, ¿Esta? ¿Pero este es más compactado? Ey, ve, 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 ve Miren cómo es esta vaina ¿Estos cuántos son? ¿Chapina o salvadoreña? No, este es salvadoreña ¡Esta es salvadoreña y chapina! Vaya, pero solo vean Y los dos dicen polvorachina ¿Cómo estás a vaina ya? Es que es un invento de los chinos disfrazado por los salvadoreños Este dice el toro negro Este es el toro negro Este es nuevo que se me dejó últimamente ¿Cuánto vale esta? 15 ¿15 nervios? 15 nervios, 15 dólares Vaya 15 dólares Así que si usted trabaja y volea Y no quiere gastarse el dinero en guaro Pues compra esta vaina Y se queda sin comer un par de días Estras cositas que tenga ¿Eso qué es? Son pipías Son pipías Son pipías que se jalan ¿Vas a regalar una? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Me la regaló! ¿Puedes reventar una ahorita? No, pero aquí no No A lo mejor no, después no es que le traje el juego a la cuatería Ay, gracias Este es peligroso, tome esto También miren, hay de estas luciernas grandes Hay estrellas de color también Miren, esta es un grande pez Para quienes les guste que le dilate más la estrella Ve, pero falta algo ¿Con qué le vamos a poner fuego a los cohetes? ¿Qué vale? ¿Qué vale? Ay, te amamos Tenga mamacita para los cepadores Yo también voy a reventar ¿Y esto qué hace? Esa es solo a tirar luci Imagínate, esto no te va la vez pasada, esto es una pistola No sé si ya han reventado eso Eso es chido ¿Y yo qué? Son globos No, pero para otro video ¿Por qué no lo compramos y lo hacen ustedes? Fíjate que nosotros el 24 tiramos uno que tenía Y llegaba a un punto que ya ni se veía Por eso fue que hago juego a la tequera Ya vengo No vayan miren, queremos decirles otra vez Que a las primeras 15 personas que digan que han visto el video Y vengan a comprar aquí Él les va a regalar un regalo No sé qué les va a dar Un premio Un premio Puede ser esto O puede ser esto A las primeras 5 personas que vengan De las 15 Ya lo vieron Vamos a dar un premio Vale De ahí de las 5 a las 10 un premio más Y de ahí de las 10 a las 15 un premio más Y de años nuevos que andas ahí ¿Y esto qué? El mismo que ya compré Ustedes muchos preguntan Y no compran Y no compran Si no compran Me acaba de regalar esto Le estoy agriendo Grand Chavez Y me regala otro Mentira Soy un volcáncito Compran Y comienzan ahí a preguntar No miren Este es otro tipo de volve Pues me gustan estos Estos olvidan Echa el ruedo ¿Y esto qué? Son volcáncitos ¿Y que no volcán son estos? Pero este es de diferentes marcas Estos son Cuetes el Triángulo Volcán es el Tigre Y Volcán es la Pantera La cosa es inventarlo Con el nombre distinto a Calabolado ¿Y su mortero? ¿Cómo es? ¿Y esto qué? Tira una fuente No No ¿Qué vale esto? ¿Así que quede? No No La hija está contando coritas No No Ya no me da el partner La Stephanie paga Necesitamos vistas Mira nosotros Con ámparas regaladas Y con unos volados Que me regaló él ahorita Todo regalado Mira, mira Esteban Ahí está, gracias Están buenos los videos Están buenos los videos Están buenos los alifapos Están buenos ni alifapos No, mira No, mira Olifán Calleja me acabo de dar mis primeras La primera sufición fue de Calleja ahorita Al momento Calleja tiene Olifán Deja ahí como apareces en Olifán No, todavía no Es que mira Alguien ha de conocer a este cuete Él no sabe que hace Por si alguien no quiere venir a comprar Ahí está Es el chavo Ahí va a salir el chavo No sé qué hará eso ¿Y tú Olifán para cuándo? Fíjate que de paja en paja Es peligroso Si me armo uno Ahí no No, neta Yo creo que ya tengo Para seguir a la mara Me lo creé la otra vez Calleja 503 Creo que lo hice Creo que lo hice Creo que lo hice Si o no Si o si Bueno gente Hasta acá vamos a dejar este video Recuerden que el canal de nuestro amigo Calleja Va a quedar en la descripción El video ¿Quién? Le valí ¿A quién? A la Liz Liz Te valí Liz Orale Yo también quería conocer a la Liz Imagínate vine de Sonsonate por vos F por Liz Me voy triste No voy a cenar hoy Porque no te vine Yo le iba a dar el abrazo Y el beso del 24 Que no le di Y el del 31 Pero ya no te voy a dar nada No ¿No te has fijado de que todas las chamacas que hago en YouTube son pequeñas? Si Las de aquí de El Salvador ¿Qué onda? Mi viejita es altita Si Ahí va Bueno entonces familia Hasta acá les vamos a ir dando este video Esperamos que les haya gustado Recuerden pasar por el canal de Stephanie Por el canal de Calleja Que va a quedar en la descripción Ahí van a aparecer Callejas Y el link a la par Y va a decir Stephanie El link de ella Y el de nosotros también Vamos a dejar el canal de ellos De los 3 4 bonachonas 4 bonachonas 4 bonachonas Y a mi que onda? Yo pintado estoy Porque no podes contar No 4 dijo 1 2 3 4 4 Y el de ella? En mi canal y en el de ella son 4 En el de ustedes Ah va Somos 2 En su canal Somos 2 Ah va El es el cuitero de Larim porque tenemos el Uber Tenemos el Uber Aquí hay una población de Larim Aquí todo es Larim viejo Ya nos vamos a ir a la sede Larim Hasta acá el video de ahora Esperamos que el video les haya gustado No olviden suscribirse Aquí va la campanita de notificaciones Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!